Un estilo único, un estilo de lucha, un estilo original Hay que construir un imperio musical, un musical Algo y otro de Argentina, un mundo de Europa, un mundo de Europa U.S.A. y México Todo está preparado para que este cuento sea parte de tu vida Con los creadores de la cumbia sonidera poblana En el corazón de las 365 iglesias San Andrés, Churro, Puebla, México, ciudad milenaria Es para ti, para quedarse Y aquí, como si te haces Una vez yo me enamoré Soy el criador de las niñas, mi abuela Me preguntas por qué aún me quiero Con la presencia y muchos escenarios Con el mismo estado y con la boda de sus canciones Somos vasos y quequeque, son internos y quequeque Somos vasos y quequeque, son internos y quequeque Somos vasos y quequeque, son internos y quequeque ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Buenas noches. 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? A tu mano? Buebla. Buena. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ります. Sin mi corazón, no quiero hacer, me quemas querer, sin mi corazón, sin mi corazón. No quiero hacer, me quemas querer, me quemas querer, sin mi corazón. ¡Suscríbete! 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 ¡Buenas noches días! ¡Vamos a ver qué es lo que siga pasando al disco! Quiero felicitar, agradecer infinitamente a toda la comisión organizadora que nos dio a favor Para que estuviéramos todos aquí, todos, agrupaciones, en esta gran, gran feria Comparito, consejo también compadre, continuamos con más temas desde luego Vamos a regalar más discos compadre, o ya con esos estamos listos Ya le tocó a toda la gente, que le maten la mano, ¿quién ya le tocó? Disco 1, 2, 3, nomás como 3, 4 y los 500 mil que trajimos A ver, que le maten la mano, ¿quién no le tocó disco? A donde está la gente más gritona, las chicas solteras, ¿dónde están las solteras? ¿Dónde están las que se vinieron sin permiso? Ahí tienen al viejo juntito, ¿verdad? A ver, vamos a ver, levantando la manita a los que no les ha tocado disco, levantando la manita Vamos a ver, vamos a empezar, donde están gritando, donde están haciendo la bulla bien fuerte Ahí está, eso, por allá atrásito, no dejes de levantar la manita Vamos, señores, con este tema, con el cual el Grupo Carlos comenzó su historia Señores, señores, esperamos que se acuerden de él, se llama así ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te quiero? Suéltala, dice A bailar, señores A recordar esta temita Y a gozarlo A bailar, señores, vamos a bailar A bailar, señores, señores A bailar, 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 señores Recuerdo tu país, nunca se enamorará Ya es que, oh, por el mar Yo te quiero, te voy a dar Recuerdo tu país, nunca se enamorará Ya es que, oh, por el mar 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 Ya es que, oh ¡Gracias! 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 Te reújo porque a ti quiero y no lo sé Me va pasando el tiempo que se ha ganado Me voy dejando reclamar mi amor Y no se me hace tan fácil olvidar Porque te quiero de ver más Te reújo porque a ti quiero y no lo sé Me va pasando el tiempo que se ha ganado Porque te quiero de ver más Te reújo porque a ti quiero y no lo sé Me va pasando el tiempo que se ha ganado Me va pasando el tiempo que se ha ganado Me va pasando el tiempo que se ha ganado Y ya me va pasando la gente Me va pasar el tiempo que se ha ganado ¡Vamos a cambiar el ritmo! ¡Algo de Guadalcha, Madrid, Puebla! ¡Suéltale papá! ¡Algo de Guadalcha! ¡Algo de Guadalcha, Madrid, Puebla! 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 ¡Algo de Guadalcha, Madrid, Pue ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! La mañanita súper copaña, dice... Y vamos cantando... cantándole... alzado con todas las mañanitas en este momento empiezan los juegos filotécnicos. ¡Gracias! 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 que ha subido el Grupo Carlos. Seguimos. Vamos a pasar sobre uno muy especialmente. Esto ya se apagó, compañero. Mira. Ay, amiguito. Bueno, señores, con este tema que nos vinieron a visitar y con mucho cariño lo vamos a cumplir a hacer. Esto se tocó allá en la gran esplanada capitalina, allá ahora nombrada la Ciudad de México. Señores, si recuerdan de él, esto viene ahí y se llama Somos, Somos Vagos, suéltale. Vagos, suéltale. Somos, suéltale. Somos, suéltale. Somos, suéltale. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Yo te pude a mi lado y a tu pie, y mi boca desabra tu cuerpo, mostramos que la cima y el otro, y yo te pude a creer, y en este barco yo te pude. Yo te pude a creer, y en este barco yo te pude a creer, y en este barco yo te pude. Y mi boca desabra tu cuerpo, mostramos que la cima y el otro, y yo te pude a creer, y en este barco yo te pude. Ok, y seguimos jugando música, y música 100% solidera con los creadores, y Nutella. sus amigos del Grupo Carlos nos van a dar una impresión a toda la gente allá la gente que radica allá en el DF a gente que nos viene a saludar por ahí me estaban diciendo uno de mis compadres que había perdido una cartera, una cartera de dama pues ahí traían su credencial el dinero no le importa solo quieren la credencial dice mi compadre vamos a ver eso especialmente a mi compadre que viene desde Cruz de Plata, Mazatlán Villas de Flores para esa banda que viene allá de Mazatlán esta noche, bienvenidos vamos los señores con otro tema que tenemos allá vamos a ver un poquito de ritmo vamos a la Guarancha la Guarancha sobre zona del Grupo Carlos ese tema dice así Guarito vamos los con algo así Guarancho, madre, fuerte así suéltale compadre, así se llama la Guarancha suéltale suéltale dice la Guarancha 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 el grupo número 14 de la Guarancha ya se llama la Guarancha lamento de la VIII suéltale y suéltale suéltale el gobierno sureste la PILANHA ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 En esta hermosa feria 2018 aquí en San Josecito Compadre, sigamos con más música para toda la gente que sigue con nosotros La gente que apenas va llegando de lo que ya se estaba perdiendo pero ya llevaba Vamos con más música por ahí que tenemos preparado Vamos a mandar especialmente un agradecimiento y un saludo a todo el staff técnico Que ahora sí se la rifaron con tres grupos de una vez Un saludo para el ingeniero, gracias Inge por todo ese apoyo Bueno señores, con este tema desde luego para todos ustedes El tema que nos ha llevado a viajar a Argentina, Costa Rica, Bolivia, Paraguay, Estados Unidos y obviamente todo nuestro país Señores, este tema viene ahí, cuarto disco, se llama Amor Amor carnal, vamos a ver 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!